Tortugueros se ubica al noreste del territorio costarricense y es uno de los principales iconos turísticos de Costa Rica debido a que se reconoce internacionalmente por proteger la playa de anidación de tortugas verdes más importante del hemisferio occidental. Pero nosotros venimos aquí con un objetivo distinto, avistar un jaguar salvaje. ¡Ese patrón! ¡Ese patrón ahí! ¡Ese! ¡Puera vida! ¡Este! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Pura vida! ¡Aquí de Tortuguero! ¡Para callejeros, viajeros! ¡España! ¡Claro que sí! ¡Pura vida! ¡Cuánto guagua tiene usted! ¡Está bonita la verdad! ¡Es un yate! ¡Es un yate pero de los de Mónaco! ¡De los que aparcan en Mónaco! ¡No sabes! ¡Es linda, linda! ¡Claro que sí! ¡Como es! ¡Oye! 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 ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Ese es el espíritu! ¡A que sí, hermano! ¡La alegría! Ya hemos llegado a Tortuguero Dos horas de viaje Ya estamos aquí Con Angel Van a dormir en mi patio Cerca del jaguar Esperemos nadie salga conmigo La salud para toda la gente de España Y Costa Rica Tortuguero A semiguitur ¡Pura vida! ¡El mejor país del mundo! ¿En serio? Sí, sí A buscar perros Porque cuando no hay tortugas Se comen los perros Ese es nuestro objetivo Así que si lo encontramos Será una maldita locura Yo llegué a buscar perros Claro, ahí viene el jaguar Dentro del pueblo Y viene en busca de los perros Acá del pueblo Sí Eso ya es Todas las noches Angel Por casualidad usted no tendrá perros Ya se lo comió ¿De verdad? Sí, sí, sí ¡Ostras! Pero, pero no Discuiden, no ataque humano Es súper difícil de ver ¿Usted lo ha visto alguna vez? Solo de noche Ve los ojos Da miedo Muchas gracias Vamos al patio de Angel ¡Vamos! ¡Vamos a darle! A mi patio A mi patio punto com Ya tenemos montada aquí la tienda Mirad que locura la que sería Aquí En un momento Súper acogedores la gente aquí en Costa Rica Pues ya veis aquí La gente muy amable Muy divertida Y estamos como en casa Si tenéis la oportunidad de venir aquí Costa Rica Sobre todo O esta parte de Tortuguero Me ha gustado mucho He estado pocas horitas Pero me ha encantado ¿Qué? ¿Te gusta? Es una serpiente Y esta una lagartija Bienvenidos un día más En el paraíso Nos encontramos en Tortuguero Un lugar único Brutal Mirad que playas Son inmensas Súper bonitas Y aquí es uno de los puntos más importantes de anidación de tortugas Aquí vienen varias especies Pues hay épocas del año que estas playas se llenan de tortugas Después hay otro mes del año que es cuando nacen todas las tortuguitas pequeñas Pero en este momento no coincidimos con ninguna de las dos épocas Mira lo que acabamos de encontrar aquí Esta huella es de jaguar Esta huella es de jaguar Esta huella es de jaguar Esta huella es de un jaguar hermano Es de un jaguar Mirad que tamaño tiene Ha venido por aquí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Y se va para la selva Ha venido Y se va para la selva Que se mao Que se mao Es una huella de jaguar Totalmente A ver si vemos una más clara Pero 100% Están por aquí Han pasado esta noche Increíble Mirad Otra huella De jaguar Y ahí otra Y ahí otra Y ahí otra 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 Mirad que bicho No se aprecia mucho porque es en la arena Pero sale de este caminito 100% Y estas de ayer Por la noche recién Mira, mira, mira Mira cómo salen las huellas De por aquí A ver, a ver Mira Mira, mira, mira Mira esa, mira esa Mira esa tío Y esa Y esa Son enormes Esto es un picharraco Sale de aquí Claro, claro Pues esto es de esta mañana hermano Esto es de esta mañana A ver Esto es caca de jaguar Mirad todos los pelos que hay dentro Esto de pelo De perro no es De perro no es Yo no soy experto en jaguares Ni en mamíferos Pero esto de perro no es Yo creo que es de esta madrugada Tendrá unas horas esto Porque no Está súper fresco Súper fresco Mira Muy reciente Muy reciente Pero muy reciente De hecho Tiene que estar por aquí Tiene que estar Vale Mirad lo que hay aquí Esto Parece ser Un arañazo Y esto Vomito Del jaguar Estas huellas Son súper recientes Súper recientes Y estos supuestamente Son nidos de tortuga Como he dicho Esta playa muy famosa Porque Anidan muchas tortugas Entonces Está lleno Mira Esto es un huevo De cría de tortuga Pues sí Como he dicho Estos son sitios Donde Hay puestas Y mirad Está lleno de cáscaras Todo el suelo Mira Otro Por aquí Otra aquí Ahí hay más Me hacen muchísimas Ahí hay más Me hacen muchas muchas Entonces aquí está todo muy protegido Sobre todo en época de cría Mirad Esto sería De un perro Ok Y esto De un jaguar ¿Vale? Jaguar Perro Jaguar Perro Si no El jaguar Lo que aquí hace Es que En la temporada De tortugas Él come las tortugas Porque ya No tiene muchos Animales Para alimentarse En la montaña Porque Las piñeras Las bananeras Y todo eso Han venido Haciendo Que los animales Se vayan retirando Entonces Él aprendió A comer las tortugas Entonces se mantienen Las tortugas Cuando termina La temporada De tortugas Entonces entra A cazar perros Al pueblo Y eso Es un peligro Hasta para los niños Porque un jaguar Que ya se atreve A comer un perro Puede agarrar A un pequeño Un trajillo Claro Y se comen Muchos perros Por aquí Si no los cuida Uno como dueño Porque hay que dejarlos Dentro de su casa O porque si salen A caminar En la noche En la playa O al Él entra Hasta el pueblo Adentro Allá mismo Los caza En la playa Si Aquí yo tengo Unas fotos De él Allá Del jaguar Si En una piscina Las hicieron Y me las mandaron A ver A cuantos metros De aquí Para adentro Ahí nomás La gente aquí Le tiene muchísimo miedo O sabe que No, no, no No le tienen miedo Allá hay una Una figura De un jaguar También hecha En la esquina Y él llegó Y se tomó una foto Ahí Pusieron una cámara Trampa Y él pasó Y la cámara Trampa Le tomó la foto Que locura Se lo va a comer Al perro Ya no vuelve ¿De día podría pasar? O solo más de noche Solo de noche De día muy pocas veces Bueno, lo encontraron Hace poco allá Como a las 10 de la mañana ¿Y usted ha tenido Algún ataque A sus perros? No Ni uno Ni uno Ni uno Esa duerme dentro El cuarto Prácticamente Y de día no ataca ¿No? No, no De día no sale Míralas aquí Las huellas Mira Sí, ahí están Ah, mira Ahí hay Estos son Unas cuestiones Que en la noche Ellas dan luz Para que el jaguar No trate Si es posible Eso para qué es Para asustarlo Yo sé que es Como Como repelente Él mira esas luces De allá Y entonces Para que no venga Por acá No hace nada Porque aquí hay Mira Mira todas las huellas Del jaguar O sea que eso No hace nada Mirad Con una tortuga Para que veáis Lo común que es Estos ataques Aquí Pues a ver si encontramos Algunos esta noche Estará difícil ¿No? Yo creo que no ¿Sabes? Si caminan ahí A este lado del pueblo Por esta zona No es tan difícil ¿No? Hay como unos 17 creo ¿17? En la zona de tortuguero En la zona de tortuguero Hay como Entre 17 O más Tal vez A estas alturas Claro 17 serán Los que saben Seguro que hay Pero El jaguar Generalmente Ha sido solitario Para cazar y comer Pero acá Lo están haciendo Ya como lo hacen Los leones En África Comen unidos Ya se unen en familias Para comer las tortugas Entonces ya Entonces ya cazan Como en En manada En manada Es más fácil de verlos Cuando están con las crías Y son más agresivos Para cazar Entonces porque Tienen que alimentarse Para darle de comer Por aquí es donde Buscaremos esta noche No pasa nada Está bien Muchas gracias Muchas gracias Estamos muy cansaditos Porque nos hemos levantado Porque nos hemos levantado A las 5 y media Más o menos Y tenemos que afrontar este día Nos queda una larga aventura Por delante Así que qué mejor forma Que con un café En el Caribe Salud Un cráneo de tortuga ¿Sabéis la especie que es? ¿Tortuga verde? Ah, ok En el momento en que él se escapa Él nos queda viendo Y se escapa ¿En serio? Sí Oh, no Wow Tratcilor Hostia es el jaguar Cuidado, eh Cuidado Y este es jaguar Uy, está ese 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 jaguar Tratcilor Uy, está ese jaguar Si te lo engan es jaguar Un pecado de minato Un pecado de minato Uy, está chicos Delante de tu mare Ponde el pucán El pune a posar Ternapel Y alforo Anforo es el jaguar Hace de este Quietos, quietos Quietos ahora Quietos ahora Quietos Quietos ahora mismo Quietos ahora mismo Quietos ahora mismo Objetivo cumplido No me lo creo aún Ya habéis visto el vídeo Qué maldita locura Os pongo un contexto Salíamos para la playa En busca del jaguar Porque por la mañana Habíamos visto Las pisadas Las huellas En la arena Y sobre las 11 Nos dirigimos Hacia el parque natural Entonces Andamos un rato Con la luz apagada Por el lado de las olas Donde no se escuchaba Casi nada Por el ruido del mar Y de repente Encendimos la luz Todos Y apareció Estoy que no me lo creo aún Ya habéis visto el vídeo Una maldita locura La verdad es que cuesta creérselo Porque Es un mamífero Que bueno No se deja ver tan fácil Y hemos tenido la suerte Pues de estar ahora En Tortuguero En una zona Donde Se ve que últimamente Vienen mucho Bueno Bastante los jaguares Para comerse los perros Hemos tenido la suerte Pues de ir por la playa Y verlo Y ha sido una auténtica locura Pero aún así Hemos hablado con gente local Y no es tan fácil verlo Se ven las huellas Y sí Pero es un animal muy esquivo Y que se deja ver muy poco Entonces hemos tenido Una suerte increíble Pero hoy Nos hemos levantado A las 5 de la mañana De película Una locura Gracias a que nos hemos levantado Gracias a qué Ah al gallo Al despertador El despertador A las 5 más o menos Nos hemos ido para la playa A las 5 y media Y estábamos yo y Sorín Andando por el caminito Por el sendero Antes de llegar Antes de llegar Lo típico que enfrente Hace como Una especie de U Y allí ya entras a la playa Sí Y estábamos a 40 metros O menos O menos Menos 30 O como mucho Y de repente Pasa Así Pum 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 Otra vez el jaguar Hemos visto la silueta Negra Increíble Como no había mucha luz Pues no se vio Lo que es el patrón Del cuerpo Los dibujos Pero vimos Lo vimos negro Y entonces hemos ido corriendo Hacia la playa Y lo hemos visto Andando Corriendo hacia dirección El parque Y se ha metido allí Increíble O sea lo hemos visto dos veces Y creemos que son dos ejemplares distintos Una experiencia increíble Que no creo que vuelva a ocurrir Un objetivo más cumplido Aquí en Costa Rica En el paraíso Espero que os haya gustado mucho este vídeo Ya sabéis Suscribiros al canal de Sorín Si no lo estáis Suscribiros también el mío Dejad un like Y a comer pinto Chavales Claro que sí Don Víctor Sirvió el consejo Que les dije Vayan tempranito Y lo van a ver Exacto El mejor guía de Kiko Starrita Mucho gusto Encantado